Caballeros, señoritas, jóvenes, buenas tardes, noches, días, hemos vuelto, me quité la barba, la producción me obligó, me corté también el cabello y como ya está medio fresco, pues traigo mi gorrito ya de otoño, ¿verdad? Muy fancy. Qué gusto iniciar esta nueva temporada tutoriales, muchísimas gracias a todos, somos dos mil suscriptores, papá, ¿eh? ¡Ay, no más, ¿eh? No más para que chequen de qué lado más caliguana. Vamos a iniciar con esta canción que se llama Mucho Corazón y que, bueno, la tocan varias rondallas, este, nunca faltan en la selección de repertorio bohemio, este, la tocan nuestros amigos de la Ronda de Ingeniería, quien manda un saludo de aquí en Mexicali. Y bueno, iniciamos con un dos séptima, ¿sí? Hay como unos rematitos, y luego fa mayor. La siete, re menor, disminuyendo la octava, sol siete, do mayor. ¿Ok? Vamos a repetir entonces la progresión, repito. Fa mayor, fa menor, mi menor, la séptima, re menor, re menor con la séptima mayor, sol séptima, también así, y do mayor, ¿ok? Y luego ya iniciamos con la estrofa. Dice, encontraste en mi pasado, una razón para quererme, y metemos un mi bemol disminuido, o para olvidarme. Pides cariño, pides ternura, si te conviene, no llames corazón, lo que tú tienes. Ok, vamos a repetir entonces ahí la progresióncita. Dice, encontraste do mayor, en mi pasado, ¿cómo está jugando con do max siete y do mayor? Una razón para quererme, luego mi bemol disminuido, luego re menor, o para olvidarme, re menor, max siete, sol siete, luego pides cariño, re menor, re menor, re menor, max siete, sol siete, re menor, re menor, max siete, sol siete, no llames corazón, tercera vez que lo repetimos, lo que tú tienes, no max siete, luego sigue, que de mi pasado, si séptima, que cómo fue, si antes de amar, debe tenerse fe, del do séptimo nos vamos a fa mayor, dar por un querer, la vida misma, sin morir, do mayor, la siete, re menor, eso es cariño, no lo que hay en ti. Y, dos más siete, bueno ahí podemos meter un sol menor, incluso, un sol menor, dos siete, fa, yo para querer, fa menor, no necesito, una razón, la siete, me sobra mucho, pero mucho corazón. Segunda estrofa de mi pasado, preguntas todo, que cómo fue, si antes de mi pasado, fue, si antes de amar, debe tenerse fe, dar por un querer, la vida misma, sin morir, la siete, eso es cariño, re menor, re menor, re menor, siempre, o lo que hay en ti, no me va, fa, yo para querer, no necesito, una razón, una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Ok, más o menos, así está la cantaleta, nos salimos de do mayor, do max siete, fa mayor, fa menor, si séptima, mi menor, re menor, re menor, re menor, re menor con la séptima mayor, esto es bien importante aquí, atrasamos esta nota, para darle otro colorcito al acorde, sol séptima, ya sea con cejilla o sin cejilla, como ustedes gusten, y bueno, la canción, ya la habían pedido aquí en el canal, entonces, complaciendo a nuestra audiencia y nuestros suscriptores, nos aventamos a este cotorreo, cualquier duda, aclaración, sugerencia, crítica, pueden mandarnos un correo electrónico a rondaiavellazardes.com, dejarnos un comentario aquí abajito de la descripción del video, se vale compartir los videos a sus amigos en sus redes sociales, también se vale dejar manita arriba si les gustó, o manita abajo si no les gustó, y bueno, no se olviden de también visitar nuestra página de Facebook, que es Rondaia Bellas Artes, así estamos, así nos ubicamos en el Face, para que nos manden vidas para el Candy Crush y otros jueguitos de sus, ¿verdad? vamos a entrar en la rola completita, y no le cambien. y si encontraste en mi pasado, una razón para quererme, o para olvidarme, pides cariño, pides ternura, si te conviene, no llames corazón, lo que tú tienes, en mi pasado, preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar, debe tenerse fe, dar por un querer, la vida misma, sin morir, eso es cariño, no lo que hay en él. yo para querer, no necesito, una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. y y Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma Sin morir eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Me sobra mucho, pero mucho corazón Hasta aquí el tutorial por el día de hoy Déjenme compartirles una anécdota rapido Esta es mi guitarra, la Madonna, la famosa Madonna Es la guitarra que me acompaña desde hace 19 años más o menos Y estamos ahorita trabajando los tutoriales con esta guitarra Porque la guitarra de nuestro productor Daniel Noyola está en cirugía Tiene una fallita ahí en la pastilla Y las conexiones del sistema electroacústico Y pues ahorita estamos luciéndonos con la Madonna No me pregunten que marca es Porque les voy a contar rapidito una historia Yo cuando me la regaló mi mamá No me gustó el acta de nacimiento Pues ahí la imagen que traía en medio de la boca Y se la arranqué Se la arranqué Entonces no sabemos que marca es Ni de que año, ni que madera Pero bueno, me acompañaron en el trayecto musical Varios años Recitales, conciertos, concursos, en fin Bendiciones a toda la pandilla Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!